La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica cumplió 50 años de existencia y al mismo tiempo de profesionalizar el ejercicio de la comunicación en el país. En Costa Rica, la comunicación era ejercida por profesionales que carecían de formación académica y fue hasta 1967 que el Consejo Universitario acordó crear una carrera formal para esta área. En la década de 1960, la sociedad costarricense se caracterizaba en términos de medios de comunicación por tener prensa escrita, que la teníamos desde 1833, teníamos la radio desde 1920 y un elemento muy importante que se nos une en la década de 1960 es la televisión. Entonces hay una serie de necesidades de comunicación que en ese momento la sociedad no puede suplir precisamente porque no está profesionalizada la carrera de comunicación. Y por otro lado, habría que considerar el hecho de que el público, digamoslo así, o las audiencias exigían cada vez más un mayor nivel, digamos, de calidad de las personas que estaban a cargo de los medios de comunicación. Pronto se evidenció la necesidad de formar profesionales que desarrollaran una comunicación íntegra, crítica y competente desde diferentes ámbitos. Es por esto que la carrera cuenta ahora con cinco énfasis en comunicación. Actualmente, los egresados de esta carrera ocupan puestos de relevancia en medios de comunicación en instituciones públicas y privadas, mientras que muchos otros han generado sus propios emprendimientos. Tienen una gran capacidad creativa, pretendemos que tengan una mirada crítica que les permita observar el mundo que nos rodea de una manera un poco más equilibrada, que permita reformular en algo, reequilibrar en algo el mundo simbólico, y al mismo tiempo que tengan las herramientas necesarias para hacer todo lo flexible que se requiere en este espacio tan cambiante que es el de la comunicación. Pero la evolución del mercado de la comunicación, de sus públicos y sus profesionales, también ha quedado plasmada desde el campo de la investigación. Desde el año 2011, el Consejo Universitario aprobó la creación del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, instancia que consolidó los esfuerzos de investigación realizados durante décadas anteriores y que vislumbró nuevas perspectivas en el área. El SICOM ha producido una enorme cantidad de investigaciones que han sido publicadas en revistas internacionales de alto nivel, que han sido publicadas por editoriales de gran prestigio a nivel internacional y que ha formado parte también de eventos como el ALAIC en Costa Rica en el 2018, que nos está abriendo las puertas todavía ahora para tener vínculos con organismos internacionales porque el SICOM se ha dado a conocer a través de la calidad de sus publicaciones. La carrera ha graduado hasta hoy alrededor de 2.700 profesionales que se desempeñan en los diferentes ámbitos de la comunicación y aportan cada día en la construcción de la realidad cotidiana de la sociedad.